Señor Luis Luna, ¿qué importancia tiene el Internet en estas secciones que se apretan? Yo creo que hoy por hoy la tecnología nos permite precisamente que los jóvenes, que son los que más frecuentan este tipo de actividades, son los que deben tener como herramienta de gestión para que puedan también conocer a los candidatos. Resulta ser fundamental e importante en la medida de que los políticos y toda la gente se tienen que ir acondicionando a esta base tecnológica. Así que bienvenido todo lo que es el avance tecnológico y va a favorecer para el conocimiento de toda la gente, sobre todo para que sepan por quién votar. Muchas gracias. Señor Saavedra, dígame, ¿qué importancia tiene el Internet en estas elecciones? Bueno, Internet es ahora una herramienta básica del desarrollo de las actividades económicas de todo el mundo. Y nosotros usaremos este espacio y esta herramienta en su momento. Muchas gracias. Señor Noé García, dígame, ¿qué importancia tiene el Internet en estas elecciones que se avecina? Bueno, la importancia de la tecnología es vital, porque nos informa mucho más rápido, uno no tiene que ir a un kiosco de periódicos, uno no tiene que de repente estar buscando entre papeles, o escuchando la radio o una televisión. El Internet nos hace la cosa más fácil. Con un clic tú puedes saber cómo van los candidatos, sobre su labor que vienen desarrollando, en dónde están, en dónde se encuentran, sobre las denuncias, sobre las posibilidades que tienen. Inclusive, ahora creo que en estas elecciones el medio de comunicación más efectivo y más rápido que va a tener va a ser el Internet, que hoy está conectado hasta inclusive con el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, que son prácticamente las entidades que van a tener un papel importante en estas elecciones. Muchas gracias. Señor Villegas, dígame, ¿qué importancia tiene la Internet en estas elecciones que se avecinan? Bueno, es un medio importante que ha descubierto el hombre, lo ha puesto al servicio de la sociedad, y creo que eso dinamiza, agiliza, todas las actividades que se dan en el ámbito del desarrollo de un país. Muchas gracias. Señor Cruzado, dígame, ¿qué importancia tiene la Internet en estas elecciones? Bueno, es muy importante porque ahora la minoría nos permite tener un contacto permanente para tener estadísticas, datos importantes para las propuestas de trabajo y la comunicación con todas las autoridades para mejorar la gestión pública. Muchas gracias. Señor Mestanza, ¿qué importancia tiene la Internet en estas elecciones que se avecinan? Bueno, para mí es una información que no tenemos al momento, más aún, yo creo que con esto de las elecciones, si es que uno no está conforme a lo que jurado y ONPE, las resoluciones que se sacan cada semana, cada quiseguida, cada información, estamos lejos. Lo importante para mí es que la Internet ahorita es una base que camina con la experiencia misma y con la necesidad de cada persona, para poder estar interesado. Casualmente, yo soy la única persona que ha escuchado usar la Internet, la comunicación, las que todo. Muchas gracias. Señor Guatangali, ¿qué opina sobre la Internet en estas elecciones que se avecinan? No, me parece que es importante el trabajo que se hace en la Internet, lo hacen todos los grupos, todos los partidos políticos, inclusive los partidos que no están legalmente, incluso algunos partidos que están en la clandestina utilizan la página web de la Internet, y ahí se encuentran todas las páginas que no quieren enterarse. Y ahora los jóvenes, los adolescentes de 12, 13 años, mayormente manejan la Internet. Y ahí, en contra de todo, los candidatos están utilizando en estos momentos la Internet para poder promocionarse. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, como te decía, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, mayormente están en Internet. Muchas gracias. Arquitecto, dígame, ¿qué importancia tiene la Internet en estas elecciones? Bastante altas, principalmente porque es un medio que permite que la innovación tecnológica se ponga al servicio de la ciudadanía. ¿Quién no usa hoy el Internet? En sus diversas modalidades de uso, yo creo que en este proceso electoral va a ser de amplia utilidad, Yo, particularmente, llevo a mucha gente a través de esta vía, y creo que todos estamos actualizando todo nuestro quehacemos en función a las bondades que en este caso tiene este sistema de comunicación tan útil en nuestra ciudad. Arquitecto, un saludo para la revista Chimbote News. Bien, sí he visto la revista, yo espero tener la oportunidad de dar a conocer nuestros puntos de vista, creo que es la mejor tribuna, me pongo a su disposición, cuanto interrogante usted quisiera hacer, utilizando ese medio que con todo gusto tendrá mi atención. Bueno, muchas gracias arquitecto. Juan de Acá. Doctor Vázquez, dígame, ¿qué tan importante es la Internet en estas elecciones que se avecinan? Bueno, amigo periodista, el Internet es la última exposición de la tecnología en comunicaciones a nivel mundial, que vendrá de acá a 20, 30 años. Hoy por hoy constituye el medio más eficaz para poder hacer llegar los mensajes, las opiniones técnicas y políticas de los políticos, ¿no? Entonces, tengo entendido de que ya el periódico, la radio, incluso la televisión, queda un poco desfasada ante este avance tecnológico último que es el Internet. Por eso es que muchos políticos ya están utilizando el Internet para poder hacer llegar sus propuestas políticas a nivel nacional, y en estas elecciones que hay, justamente, elecciones regionales y municipales, va a jugar un papel preponderante esta tecnología del Internet. Muchas gracias. Gracias.